nuevamente con todos ustedes para otra sesión de concepto terapia la palabra la palabra como herramienta para hacer cambios para hacer cambios en la percepción ajustes afinamiento en la memoria para recordar mejor ya que se archiva mejor en nuestro cerebro cada concepto para hacer intercambio para hacer inteligencia para además tener criterios generar respuesta para comunicarnos para toda una serie de cosas aquí tenemos muchos conceptos todavía que revisar y sacamos otro al azar el que sacamos al azar es el criterio de un criterio muy hermoso la contemplación que es contemplar el diccionario dice que es realmente una poner con consideración atención o miramiento que se le guarda a alguien y eso dice el real la real academia española de contemplación para nosotros por el contrario reconceptuando profundizando lo que se contempla es lo que realmente tiene toda nuestra atención y cuando uno hace contemplación así lo interpretamos nosotros es cuando se mira de tal manera que pareciera estarse detenido en esa observación profundizando encontrando elementos que quizás más nadie se da cuenta por esa atención permanente visual permanente sobre un objeto o sobre una realidad determinada la contemplación cuando nosotros hablamos de contemplación entonces estamos dándole un sentido realmente muy importante yo diría que casi máximo a la acción de mirar fijamente a la acción de escrudiñar de investigar de saber todo a través del sentido de la vista y esta contemplación entonces puede tener un efecto muy terapéutico y porque nosotros hablamos de la terapéutica de la contemplación porque si entendemos bien la palabra la contemplación puede llevar a un estado de de concentración de tal magnitud sobre la existencia sobre las características de un determinado objeto que realmente muy pocas veces podemos llegar a tenerla entonces contemplar es realmente tal también como sería otra interpretación de la palabra es realmente como consentir a través de la mirada de la vista a una determinada objeto a un determinada una determinada realidad un determinado objeto o una determinada situación y esto creo que es importante que contempla usted ha hecho ejercicios que realmente le lleven a la contemplación es casi como un estado superior de la mente en la cual ella está fijada toda ella está concentrada en el miramiento en la observación de una sola realidad para tratar de profundizarla lo máximo posible ojalá haya traducido y yo haya podido explicar en estos pocos minutos lo que es nuestro concepto de contemplación que va más allá de la consideración la atención la atención o el miramiento que se guarda a alguien la contemplación que contempla usted que le gusta contemplar una buena pregunta será hasta la próxima sesión de concepto terapia lumen orientación v